amigos costal llegamos a septiembre y en septiembre lo que más me viene y para pasar la caña que es lo mejor que hay para levantarse la mañana y tomarse el tiro al seco yo les voy a enseñar y tú se lo enseña a tu papá y a tu amigo mándale la receta para no amanecer con caña tú tienes que hacer primero que nada en un vaso le echas ron 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 tienes que echarle un poquitito para el color un poquito de este es aperol le echas un poquito de aperol también para el color lo más importante también el pisco que es infaltable un poquito de pisco para que no falle eso echarle un poquito más no más para que amanezcamos bien y un poquito de gin también es importante porque así amanecemos amanecemos sin dolor de cabeza lo otro también que importante es el whisky el whisky yo voy a ponerle uno un poquito más finito pero puede ser cualquier tipo seis años diez años cinco años yo voy a ponerle uno ese ahora también también es importante este que es un rico ron que se lo vamos a poner también un ron blanco se va a poner enterito aquí justamente y ahora que hay que hacer con esto un poquito vino tinto porque el día de septiembre del vino y aquí tenemos un poquito de todo esto y que es lo que y que es lo que hacemos nosotros ahora con esto lo tomamos al seco y aparecemos con una rica sin caña una rica mentalidad ahora ojalá que sea tipo africano trasero 3 pero e Gracias.